Ya estamos de regreso, ya estamos con más Mototime desde Altagracia, cubriendo la quinta fecha del campeonato provincial en el circuito de las pencas, una de las trepadas que más se había roto, con una panorámica que pinta de cuerpo entero las serranías cordobesas. Maxi Porta aquí va trabajando sobre su KTM, buscando el primer triunfo de la temporada, una temporada que luce como dijimos complicada para el provincial, tanto también en las seniors como en el parque general, un campeonato que está saliendo a recuperar terreno de acuerdo a lo hecho en el 2014 que a la luz de los resultados no fue tan acertado. En la categoría club, la novel categoría club, el triunfo quedaba para el equipo de la Legión de Altagracia, integrado por César Pérez, Ignacio Aguirre y Juan Obregón. Entre los tres completaban 3 horas 16 minutos para quedarse con el triunfo, dejando en el segundo lugar al equipo del Cicer, integrado por Eugenio Castiñeira, Matías Castellano y Néstor Escarafía, que completaron con 3 horas 21 minutos 31 segundos el trayecto, tercero quedaba el terceto integrado por Roberto de la Casa, Víctor Andrade y Francisco Silberber del equipo de los Doctors. Giancarlo Beltramo Estrasa enfrentando el especial con esos troncos con gomas diseñado para que el público pudiera disfrutar de la pasada de los pilotos. De manera individual en la categoría club, el triunfo era para César Pérez de Altagracia, el segundo lugar también para otro piloto local, Ignacio Aguirre, y la tercera posición para Manuel de la Casa, que regresaba y se ubicaba en posición de podio. Pablo Sid, también jugando un poco de local en este circuito de las pencas, el piloto de Altagracia, Alberto Ferreira, haciendo un trabajo prolijo y destacado en la masterá, buscando acercarse el triunfo, aunque Damián Bellino estaba imbatible, intratable. El ex-seniors y compañero de equipo a la vez de Alberto, que vuelta a vuelta lograba una ventaja en los tiempos. Javier Saniti, otro que le corre en duro por las venas, presentes en todas aquellas citas donde puede, junto a su equipo, junto a su agrupación, y Maxi Porta, que comenzaba a dominar la competencia, comenzaba a dominarla en los relojes, logrando vuelta a vuelta una ventaja que le posibilitará estirar las diferencias en el total de los tiempos. Ahí lo vemos a Damián, Medina haciendo su trabajo, prolijito, destacado siempre, y muy veloz por cierto. Otro de los regresos, Agustín Paulielo, lo creíamos retirado al piloto del César, sin embargo se volvió a subir a la propuesta, se volvió a subir a la moto, abandonó la venta de repuestos y accesorios para ponerse en su papel de piloto. John Carlos, el tramo estaza, muy rápido, como decíamos, se venía debatiendo vuelta tras vuelta con Juan Favaro por el triunfo. Venían al segundo, realmente limando diferencias, porque vienen peleando un campeonato, mano a mano prácticamente, en la segunda clase en importancia del campeonato cordobés de Enduro. En Junior B el triunfo, era para Silvio Gissel, un abonado a la victoria, el piloto de Río Ceballos, con una hora 14 minutos 58 segundos, lograba una ventaja muy amplia sobre Matías Ollola, que ocupaba la segunda posición, a poco más de 4 minutos de diferencia del piloto de Río Ceballos. Tercero se ubicaba Sebastián Echenique, cuarto lugar para Gerardo Miranda, y quinto puesto para quien era hasta aquí el puntero del campeonato, Ramiro Suárez del César, que sufriera una caída, una fuerte caída, que preocupó a todos en un momento, sin embargo por suerte, solo tuvo algunas horas en observación, el piloto de Río Cuarto para después ser dado de alta, sin consecuencia alguna, aunque debió abandonar la competencia, y quedó un punto por debajo del nuevo puntero de la Junior B en el campeonato, que es Silvio Gissel, precisamente el ganador aquí en Altagracia. Le mandamos un cariño, un saludo a Ramiro, y por supuesto una pronta recuperación, que ya creemos está lograda a esta altura de los acontecimientos. En Master A la victoria, como dijimos para Damián Medina, con una muy buena ventaja sobre Alberto Ferreira, más de 5 minutos para el piloto de embalse en el acumulado. Tercer puesto para Patricio Oulton, el piloto del Cicero, el ex-senior también, que se ubicó nada más que a un segundo de Alberto Ferreira en la lucha por el segundo lugar. Ahí lo vemos al reojano Martín Lucero, uno de los pilotos jóvenes que también va a dar que hablar seguramente en el futuro. Alejandro Sánchez se ubicaba cuarto, Javi Zaniti en el quinto lugar de la Master A, en junior A el triunfo final para Juan Favaro. El Santa Fecino por 10 segundos se quedó con la victoria sobre Giancarlo Beltramo, tercero Leo Balsachi, y el título ahí nomás a 3 puntos de ventaja para Giancarlo Beltramo sobre Juan Favaro. En senior, su primer triunfo de la temporada para Maxi Porta, el segundo lugar para Pablo Zid, el tercer puesto para el riojano Martín Lucero. Va camino el título Maxi Porta, prácticamente con el camino allanado, sin mucha oposición. El abrazo de dos amigos y dos rivales que dieron un gran espectáculo. Se robaron el protagonismo de esta fecha y nosotros que nos vamos despidiendo, agradeciendo a la organización de esta quinta fecha y felicitándolos por el trabajo, la excelente labor cumplida. Esto ha sido Moto Time, quinto round del Campeonato Provincial Cordobés de Enduro. Muchas gracias. Gracias.